Unos 15 días aproximadamente en unas imágenes que yo creo que vimos todos porque la ilusión que hizo a la gerencia hospitalaria, al equipo del hospital, de que hubiese gente ya, las primeras personas que ingresaron en la UBI saliendo ya de cuidados intensivos, pues nos pasaron las imágenes. Y ahí vemos a la señora aplaudiendo a quienes fueron sus cuidadores y cuidadoras durante el tiempo que fueron muchos días que estuvo en la UBI. Vamos ganando, sí, oye. Qué bien. Bueno, creo que podemos saludar a Carmen. Hola Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegra mucho verlo. Pues mira, en casa, como bien decías, convalesciente, todavía me estoy recuperando un poquito porque tengo muchas patologías, pero yo me encuentro cada vez más fuertita y cada día para mí es un pasito más. Yo digo, esto es pasito a pasito, como los bebés cuando empiezan a caminar, pero muy contenta por estar aquí con los míos y como en casa en ningún sitio, la verdad. Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue todo? ¿Recuerdas exactamente el día donde estabas cuando empezaste a sentirte un poquito mal? Hombre, la verdad es que yo creo que el foco lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, yo trabajo y me acuerdo que esa semana fue cuando ya al día siguiente se iba a dar la alarma, ¿no? El estado de alarma. Mi hijo había ido a Barcelona, que en aquel momento no era zona roja, y yo estoy convencida de que con él se vino el bicho, como digo yo, el virus, ¿no? Y porque él al día siguiente empezó con los síntomas, de hecho, él estuvo enfermo, en casa estamos viviendo ahora mismo los tres, mi marido, él y yo, tengo tres hijos, pero los otros ya están independizados. Y yo creo que el bicho lo trajo él, el virus. Empezó él, luego caí yo el martes, luego cayó mi marido, lo que pasa es que ellos han sido más fuertes y ellos con tres, cuatro días se recuperaron. Y yo no, yo no me recuperaba, no me recuperaba porque tengo patologías serias, entre ellos el asma, soy diabética, hipertensa, tengo muchas patologías, y se me complicó la cosa. El caso es que cuando ya fui al hospital me habían hecho la prueba antes, yo fui dos días antes porque digo, seguro que es el coronavirus, y me dio positivo cuando yo ya fui, había pasado bastantes días y los pulmones estaban bastante mal. Yo creo que no estuve en la planta ni 24 horas cuando me subieron a la UCI. ¿Qué sensación tienes de ahogo, de no poder respirar, dolor, fiebre, ya sabemos que sí, que te da tos, etcétera, etcétera, pero las sensaciones, me imagino que es un tanto de angustia, ¿no, Carmen? De angustia, bueno, yo mientras estuve con los síntomas, es que tenía fiebres muy altas, no me podía ni levantar de la cama los días previos, ¿no? Luego me faltaba el aire, pero claro, como soy asmática, pensé una mezcla de varias cosas, pensé que también tenía algo que ver, pero digo, no, esto va asociado con lo que es, porque no había dolor de garganta, no había flemas, no había nada de eso, entonces digo, tiene que ser el coronavirus. Y efectivamente, cuando luego me llamaron el lunes, me lo confirmaron, y ese mismo lunes por la noche ingresé. Retírate un poquito la mano para que te podamos ver toda la cara, porque te vemos nada más que media cara, porque tienes el móvil, no sé si muy cerca, o muy sesgado, para ver si te podemos ver mejor la cara, que además desde aquí luces estupenda, hay que decirlo, ¿eh? Gracias. Bueno, Paola. Hola, buenas tardes, Carmen. Yo quería preguntarte cómo es ese proceso en el que, bueno, tú llegas al hospital, nos comentas, te hacen la prueba y después te dicen que es positivo, que tienes coronavirus, ¿cómo es ese proceso en el que ya desde ahí pasas a la uvi y de la uvi? ¿Cómo se da todo eso? Porque imagino que es difícil de asimilarlo en un tiempo tan corto. Bueno, yo creo, en mi caso fue casi de los primeros en la isla, ¿no? Yo creo que ni los protocolos se tenían muy claros, no sé. Yo llegué, yo fui, bueno, primero fui con mi hijo, pero como mi hijo no tenía problemas respiratorios, lo mandaron a casa. Yo conté que venía de Barcelona, ya había llamado desde el mismo aeropuerto, había hecho cosas antes, pero como no tenía síntomas, a él lo mandaron a casa y de verdad, en casa él se recuperó. Pero yo fui porque dije, mira, yo soy persona de riesgo, se ve que me tomaron en serio y me hicieron todas las pruebas, todo, rayos, análisis de sangre, la prueba del COVID, pero me dijeron, tiene que esperar entre 24 y 48 horas para dar el resultado, pero el fin de semana estuvo por el medio y total, que cuando ya me dieron el positivo, ya llevaba como siete días enferma, siete, ocho días, y yo creo que era el momento crítico de la enfermedad, el virus había hecho ya su trabajo. Ingresaste ya directamente, por tanto, a las pocas horas en la UBI, te sedaron y hasta que saliste por el pasillo, que veíamos esas imágenes. Yo solo recuerdo que me dijeron, te vamos a sedar por seis días, y como que estabas descolocada porque fue todo tan rápido, y no me acuerdo de más. Yo pensé que eran seis días, pero cuando ya después la familia, pude hablar con la familia y con todos, me dijeron que en verdad había sido casi 14 días sedada, en coma inducido, con el respirador. Luego estuve dos días más con el respirador hasta que me lo quitaron. Bueno, en total en la UCI estuve 21 días, y luego ya estuve en la planta. Cuando ya bajé a planta fue otra situación distinta, porque al principio igual hay otras personas, cada persona es un mundo. Yo no podía caminar, no coordinaba movimientos, había muchas cositas que luego también surgieron y que ahora mismo se me están tratando. Habla también de su familia. Me imagino que en su caso, para que un ciudadano lo sepa, ¿qué síntomas son los que ellos han tenido para distinguirlo a lo mejor de otro tipo de enfermedades? Bien, ellos tuvieron, empezaron con fiebre, tanto mi marido como mi hijo. Mi marido nunca llegó a 38, fue el tercero que lo acogió, pero el primero que empezó fue mi hijo. Mi hijo durante el día le subió, bueno, ya de último tenía más de 39 por la noche, pero no tenía todo, no le dolía la garganta, solo fiebre, y que la cabeza le dolía mucho. Ya empezó a vomitar, estuvo tres días vomitando, tres días fatal en ese sentido, claro, yo la atendía como podía, pero luego se levanta el cuarto día como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y claro, un chico joven, un sistema inmunológico más fuerte, pues lo recuperó enseguida. Mi marido igual, tampoco tuvo otros síntomas más que la fiebre, que nunca llegó a 38, él lo que decía era que se sentía muy cansado, muy cansado, muy cansado, pero los dos se recuperaron bien en casa. Carmen, has dicho que te informaron que te iban a sedar durante seis días, ¿has pasado miedo? Yo es que al principio no me dio tiempo de pensar lo que estaba pasando, ¿no? Me dio miedo cuando me desperté en el sentido de que vi la realidad que tenía, ¿no? O sea, cuando yo me vi con el respirador, estuve dos días con el respirador, menos mal que los anteriores estaba sedada porque es algo insoportable. Lo peor, yo creo que en la vida siempre pasamos momentos buenos y momentos malos, pero para mí esos dos días fueron momentos muy malos, muy malos. Ya me quitaron el respirador, ya podía comunicarme porque es que no podía ni comunicarme. Y la cosa ya fue cambiando, lo que pasa es que también la medicación es tan fuerte, tan fuerte que estabas muy débil, debilitada. La verdad es que ha sido una guerra, para mí una guerra muy dura, muy dura de llevar. Ricardo, porque hablábamos también con otra de las mujeres que salió de la UBI el otro día, con Reina, que sí que es más joven y demás, y como bien dices, pues esto al final cada persona es un mundo, ¿no? ¿Cuál es tu situación ahora mismo? Nos comentabas que estás con rehabilitación. Bueno, ahora mismo estoy en casa, me mandaron ejercicios de rehabilitación, un médico me está haciendo un seguimiento, luego me van a volver a ver dentro de 15 días otra vez, y me han surgido otros problemas con la enfermedad, o quizás tenía y estaban ahí ocultos y han aparecido, no sé. Ya me han visto los especialistas y me han mandado tratamientos, entonces lo que estoy haciendo es recuperarme, ahora mismo recuperarme anímicamente, porque he tenido también momentos malos. Estoy con la familia, pero melancólica, o sea, es una mezcla de emociones, de saber que estás aquí, de oír las noticias y ver que otros no lo han superado, es una mezcla de muchas emociones, sí. Pues Carpe, nos ha encantado mucho conocerte, te mandamos muchísimos ánimos, ya estás en casa, que es el mejor sitio donde se puede estar, desde luego que sí, que te mimen, que te cuiden mucho, y bueno, pues pasito a pasito, como apuntabas al principio, si es que no hay ninguna prisa, fíjate todo lo largo que es esto, así que muchos ánimos, ¿eh? Muchas gracias. Yo me gustaría dar, no sé si me pensaban preguntar, ¿no? Pero me gustaría dar primero ánimo a los que aún siguen enfermos, y los que salen, porque es duro, que se animen, tienen que seguir adelante luchando, ¿no? Y también mis condolencias a las familias de los que no están, porque es muy duro, es muy duro saber que se ha ido, y no estás tampoco cerca de ellos para ese momento, ¿no? En ese momento. Y también a los que están saliendo a la calle, porque ahora empieza el desconfinamiento pronto, que sean responsables, que la enfermedad es seria, no es algo de broma, que sean responsables, que respeten lo que dicen las autoridades sanitarias, que para eso nos dan los consejos que nos dan. Desde luego que sí, con ese mensaje nos quedamos. Carmen, lo he dicho, mucha fuerza. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues, claro, cada estadística es desde luego un caso personal, más allá de un número, de una cifra, de un porcentaje, y nos agradecemos profundamente que las personas accedan en esta situación a hablar con nosotros, a hablar con los periodistas, porque hay que ponerse en su lugar. Mingo, a mí, yo estoy así, me viene un periodista y me dice, ¿quieres salir por la tele de una entrevista? Pues de repente, como me pille, le digo que vuelva mañana. Hombre, y sobre todo que al final el mensaje que estamos oyendo tantos vídeos, tantos por ahí que nos ponen, al final el mensaje es este. Es decir, de la persona que ha estado ahí, que ha sufrido, y que dice que, por favor, lo vimos ayer, de mucha gente otra vez, de insensibles, de gente que pasa de todo, hoy yo también lo he visto por la calle. Es decir, al final, este es el mensaje que nos tiene que servir a todos para decir, hay que respetar las medidas que se han puesto, y sobre todo ser solidarios con los demás, porque si no, al final, pues pasa lo que pasa. No hemos dicho, es verdad que no hemos dicho la edad de Carmen, en fin, siempre las normas de la cortesía, estas cosas que no se deben perder nunca, ni siquiera en momentos como este, pues invitan a decir la edad de las personas en general, de las mujeres en particular, pero es una mujer joven, 58 años de edad, lo digo ahora. Digo con esto que ha estado muy mal, ha salido afortunadamente adelante, pero es que esta enfermedad no respeta a nadie, es verdad que los grupos de riesgo son de edad más avanzada, pero se puede tranquilamente, y de hecho así ha sido, llevar por delante ilusiones y vidas de gente mucho más joven, de hombres, de mujeres, de gente con posibles, de gente sin medios económicos, de todos los colores, de todas las razas. Hay que tomárselo en serio, lo estamos diciendo, y hay que tomar siempre las medidas mínimas de precaución que aconsejan las autoridades sanitarias. Pues sí, y lo que dice Jaime, nos alegrábamos muchísimo según sabíamos que Carmen nos iba a atender, porque creo que no hay nada mejor que lo diga una persona que ha pasado por eso, además ella misma nos decía, sí, yo quiero dar voz y decir, por una parte, como bien decía ella, caben dos mensajes, por una parte decir que sí, que se puede, que dar ánimos a la gente que está ahí, ella misma lo ha pasado, y por otra parte, como bien decía Domingo, pues prudencia y responsabilidad, porque no es ninguna bobería, y nos lo estaba comentando una persona de 58 años, como bien dices, es joven, sí que tiene ciertas patologías, y ya nos lo comentaba también el otro día una persona de 38 años que había pasado lo que había pasado, es decir... Sí, sí, y además dos casos bien distintos.